3.800 jóvenes asturianos se han enfrentado hoy a su primer día en las pruebas de acceso a la universidad, la PAU. Aunque cambie el nombre de la prueba, lo que no cambia es el estado de ánimo de los que se enfrentan a ella. Los nervios de última hora parecen inevitables. Un montón. Se pasan unos nervios increíbles. Muy nerviosa. Se pasa muy mal y bueno, nada. A ver qué tal nos sale. La vas a hacer. Es muy estresada, pero es muy difícil aprobar y todo. Es mucha teoría, mucho todo ahí para estudiar. Estoy muy estresada, muy estresada. Muy nerviosa, muy nerviosa. Repasando ahora lo último, pero bueno, bien. Y aunque muchos digan que ante los nervios de última hora lo mejor son las chuletas, por eso de que por si acaso no ha jueguita, lo cierto es que ha sido difícil encontrarlas. Los examinados este año dicen ser muy legales. No, 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 no. Aquí todo empollado y a ver qué tal sale. No, no, este año no. Yo ya dije voy de legal por si acaso. No me arriesgo que lo que tengo. Me pongo mucho más nerviosa y lo veo mal. Lo veo mal, lo veo mal, lo veo mal. Con chuletas o sin chuletas todos llevan las cuentas hechas y bien hechas para conseguir alcanzar la meta, la carrera deseada. Aunque para algunos afortunados la PAU es un mero trámite. Quiero estudiar ADE, en principio, a ver qué tal. Con tener aprobada la selectividad y a Mene de Valdría, la general, entonces a ver qué se da. Pues ADE también. Bueno, vamos un poco más despreocupados porque no necesitamos nota de corte. Y bueno, nada, a ver cómo sale todo. De momento psicología, si me da la nota. Así que espero. Lo espero. Bastante estudie para ello. Espero aprobar, vaya. Además voy a hacer derecho y no necesito nota de corte. Con un 5 ya entras y este año no hay límite de plazas. Así que de momento bien. La PAU este año cuenta con diferentes fases. La primera conocida como general, que es la obligatoria, y la segunda la específica, que es voluntaria para mejorar nota. En total unos 200.000 estudiantes por toda España se ponen a prueba estos días. Una prueba que les abrirá el camino a la universidad.